¡Venga Ronay! ¡Venga Ronay! ¡Venga! ¡Vamos con la chac! ¡Vamos Wendy! ¡Venga! ¡Venga Ronay! Lo que ella quiere es bailar Yo bailaba con Serena Susana ¡Venga Ronay! ¡Venga Ronay! Con tema que se amará Porque el humo y el azul Ella no bailó No puso que yo Tengo la gira de la disco Dice que no tiene que no Y yo no me entrego Yo se veré que tan no sé Me da con el pepeo ¡Venga! 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 ¡Venga lo que le digo! ¡Venga! 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 ¡Vamos, Amuel! ¡Venga! ¡Vamos, Amuel! ¡Vamos, Amuel! ¡Vamos, Amuel!